Nos vamos a enlazar completamente en vivo con mi compañero Víctor Ordoñez, él está en la carretera federal a Tehuacán, en este punto se registró movilización policíaca y él está en la zona para darnos detalles de qué fue exactamente lo que sucedió. Víctor me enlazo completamente en vivo, te saludo en esta mañana de miércoles. Adelante con los detalles, buenos días. Hola, ¿qué tal Valeria? Muy buenos días. En efecto, nosotros te saludamos este miércoles mitad de semana en inmediaciones de la carretera federal a Tehuacán a la altura de Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc. Tal como lo puedes apreciar en las imágenes, bueno, pues estamos aquí en este predio donde se dio una movilización intensa por parte de los policías municipales de Amozoc, de Puebla y también estatales, junto con ministeriales de la Fiscalía General del Estado, quienes hace algunos instantes o más bien ya se están retirando. Te comento, de acuerdo a la información emitida, se trataría sobre la recuperación de un tractocamión que fue robado de manera violenta a unos cuantos kilómetros de este punto y bueno, esto generó que se diera la persecución policíaca. Se logró recuperar el tractocamión, sin embargo, también hay un agente de la Fiscalía General del Estado lesionado. Por fortuna, se lograron capturar a los dos presuntos responsables, tal como lo puedes apreciar ya también en las imágenes. Se da esta movilización, llegaron los cuerpos de emergencia, los cuerpos de seguridad y bueno, pues se tienen aseguradas a estas dos personas, dos varones de aproximadamente unos 23, 25 años. Y pues el agente ministerial fue trasladado a un hospital de Puebla justamente para su valoración. La zona ya permanece en completa tranquilidad, entonces bueno, pues seguiremos muy pendientes de algún otro dato que surja a lo largo de los siguientes minutos. Vale, la información de este miércoles. Lamentable, Víctor, porque se sigue dando este tipo de situaciones, el robo a transporte de cargas, ahora se desata por supuesto toda esta movilización. Ya todo está con tranquilidad en la zona, vamos a esperar también la postura por parte de las autoridades, vamos a estar pendientes, agradecemos el reporte. Cuídate, Víctor. Claro que sí, Vale, regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo de vuelta.